Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y nuevamente feliz de poder compartir con ustedes un video más. En esta ocasión les quiero hablar de dos perfumes de celebridad muy económicos que la verdad no le piden nada a perfumes de mayor costo. Me ha sorprendido mucho esta colección de Sofía Vergara, especialmente les hablo de estos dos perfumes. Uno se llama Love de Sofía Vergara y el otro es Sofía. Por aquí les tengo, estas son las cajitas de ambos perfumes. Se las voy a dejar en pantalla para que ustedes vean mejor en acercamiento cada detalle de las cajas. Y por aquí les tengo estas dos botellas de 100 mililitros. Ambos son agua de perfume y les tengo el primer lanzamiento que es Sofía del año 2014 y el siguiente es Love del año 2015. Vamos a enfocarnos primeramente en el primer lanzamiento que fue, claro está, Sofía. Y pues bueno, quiero decirles así muy rápidamente que estos perfumes me han sorprendido mucho. La calidad que tienen estos perfumes de celebridad no le piden nada a fragancias de mayor costo. Ahorita vamos a ir desmenuzando cada fragancia y por supuesto nos enfocamos en Sofía. Es un ámbar floral del año 2014 que tiene notas como zarzamora, ciruela, capullos, del grosellero, orquídea, rosa, violeta, tiene también madera, vainilla y sándalo. Este es un perfume impecable. Sinceramente la calidad de este perfume y el precio bajo le otorgan un 10. Desde este momento se los voy diciendo. Esta fragancia para mí su calificación es 10. Ya que su calidad y su precio de verdad son admirables. Este perfume hace honor a la familia olfativa a la cual pertenece. Estamos hablando de un ámbar floral que es así. De verdad en toda la extensión de la palabra es un ámbar floral de pieza cabeza. Cuando recién aplicas vas a notar el patchouli desde la apertura. Esta nota de patchouli siempre va a estar desde el inicio hasta el final. Pero también vas a encontrar una parte cítrica de la bergamota. Se siente también la naranja. Logro sentir la naranja. Y vas a encontrar una parte afrutada de la ciruela. Ese olorcito ligeramente dulce, afrutadito que se lo da la ciruela. Es cítrico, es aromático y es afrutado. Una apertura exquisita. Desde que te aplicas este aroma vas a notar la calidad de los ingredientes. Inmediatamente comienza a evolucionar y emergen las flores. Hablamos de rosas, orquídea y flor de azar del naranjo. Es un combo de distintas flores que empiezan a añadir calidez a este aroma. Y estas flores se empiezan a amalgamar con las notas primeramente mencionadas. Es un combo frutal, cítrico y a la vez floral y aromático. Porque el patchouli nunca deja de estar. Siempre está ahí persistente. Enseguida vamos notando que este aroma se empieza a envolver con ráfagas tenues de vainilla. Aquí la vainilla comienza poco a poquito a rodear a estas notas. Y les agrega un poquito de dulzor. Pero es así, apenas unas pinceladas de vainilla. Muy poquito, muy tenue. Pero en el interior empezamos a notar el ámbar y la madera. El ámbar es para mí la nota principal. Es un ámbar tan fuerte pero tan exquisito. Es fuerte pero es delicado. Vean este contraste del ámbar. El ámbar empieza a cubrir en su totalidad a las flores, al patchouli y a las frutas. También este ámbar va de la mano con madera. Totalmente ambarado. Se siente amaderado. Es aromático por esa nota de patchouli muy persistente desde el inicio. Se siente un perfume floral por este combo que les he mencionado. De rosas, de azares y de orquídeas. Pero también se siente muy en el interior, ligeramente afrutadito. Vas a ir buscando las frutas y sí te las vas a encontrar si logras identificar principalmente la ciruela. Si no identificas la ciruela la vas a pasar por alto porque las frutas la verdad es que no son tan notorias. Yo no les voy a decir es que es un perfume muy frutal. No, para mí este es un perfume absolutamente ambarado. Se siente el ámbar. Es más, se siente que no tan solo lo puedes percibir con el olfato. Lo puedes hasta tocar. Porque de verdad aquí el ámbar está de una manera increíble. Esto huele caro. Esto es realmente exquisito. Y huele principalmente a Coco Mademoiselle de Chanel. Sí se siente bastante el patchouli aquí, pero comparando con Coco Mademoiselle, es un patchouli más agradable. Se siente incluso un patchouli ligeramente dulzón. No tan aromático, no tan intenso, tipo dolor de cabeza que te puede ocasionar Coco Mademoiselle. Es muy parecido a Coco Mademoiselle de Chanel. No iguales. Porque siempre lo aclaro porque luego surgen comentarios de... Entonces es idéntico a Coco Mademoiselle. No es idéntico. Recuerden que no hay un perfume que sea igual más que el mismo perfume. Es muy del estilo de Coco Mademoiselle. Esta fragancia de verdad que estuve aplicándome... Cuando lo estaba probando estuve aplicándome en una mano Sofía y en la otra mano Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle es mucho más intenso el patchouli. Pero Sofía tiene un patchouli exquisito. Que se amalgama perfectamente con el ámbar, con las rosas, con la madera. La vainilla, sí, es un perfume donde sí tiene vainilla pero son pinceladas de vainilla. Es decir, son apenas ráfagas suavecitas de vainilla que para nada lo hacen dulce. Es un perfume que no es dulce. Es muy ambarado. De verdad que hace honor a su nombre porque es un ámbar floral en toda la extensión de la palabra. Con toda la extensión de la palabra. Es un perfume de esos que te duran en la piel mucho tiempo. Yo lo he estado probando y de verdad que con poco que me aplique esta fragancia me ha llegado a durar 8 horas y media. Casi 9 horas. La primera hora y media es amplia su estela porque sí me lo puse y iba bajando las escaleras. Y se sentía el perfume hasta la cochera. Entonces es un perfume que proyecta bastante bien durante la primera hora y media. Después modera. Ya las últimas 2 horas, 3 horas el perfume es más suave. Pero yo le pongo en total una estela moderada. Económica, ser duradera y tener una estela amplia. Realmente es por eso que yo le he otorgado el 10. La calidad de sus ingredientes son muy buenos. Se nota un ámbar de calidad. Se nota un buen patchouli. Se notan las maderas pero no fuertes. A mí me hace pensar que Sofía es muy fan de Coco Mademoiselle. Porque ella quiso un perfume que tuviera esas características. Pero yo creo que lo quiso a su manera mejorar un poco. Pensando en aquellas personas que no toleran demasiado el patchouli. Que no toleran demasiado la vainilla por ejemplo. O las maderas. Quiso equilibrar todo eso y hacerlo mucho más moderado. No tenue porque tenue me parece que es decir suave. No, yo creo que bien equilibrado. Es un ámbar con una calidad al nivel de un Chanel. Con una calidad al nivel de un Thierry Mugler. Les vuelvo a repetir. Esta fragancia me ha gustado mucho. La recomiendo para todo evento. Desde el más informal hasta el más formal. Lo recomiendo incluso para una cena de Navidad. Es un perfume que va a proyectar con buena intensidad. Van a pensar que traes un perfume caro. Van a pensar que traes una fragancia que nunca imaginarían que es de celebridad. Pensarían que es de diseñador. Es una fragancia que yo recomiendo para todo el año. Prueben este perfume. Se los recomiendo principalmente si buscan una fragancia con mucho ámbar. Con madera. Con patchouli. Un patchouli bastante tenue. Que les estoy volviendo a decir lo mismo. ¿Verdad? Pero sinceramente a mí me ha gustado mucho. Mucho este perfume. Nos vamos con el siguiente. En esta reseña les quiero hablar de estos dos perfumes. El siguiente es Love. También de Sofía Vergara. Este lo lanzó un año después. Es del 2015. También es un agua de perfume. Y lo van a encontrar en presentación de 100 mililitros. Fíjense que esta fragancia es un floral frutal gourmand. De verdad hace también honor a su nombre. Y bueno lo hizo pensando en estar a la par de los perfumes de hoy. Esos perfumes floral, frutal gourmand, dulzones. Incluso vean la botella. La hizo en un color algo misterioso, nocturno, sensual. Que pareciera así a la vista. Este perfume tiene notas bastante interesantes. Como maracuyá, flor de azar del naranjo, mandarina, manzana verde. Cuenta también con café colombiano, orquídea, flor del cafeto, magnolia, raíz de lirio, paraliné, vainilla, almizcle y amberwood. Esta fragancia, a diferencia de la anterior, sí se nota mucho más dulce. Porque, bueno, hablamos de un floral frutal gourmand. Y es tal cual. Esta fragancia es frutal y un poquito cítrica en su apertura. Hablamos que en la apertura yo siento mucho ese olor de la maracuyá. Percibo grosellas negras. Y también siento una que otra gotita cítrica de mandarina. Es una explosión frutal en la apertura. Muy dulce, pero ligeramente cítrica a la vez. Esta parte de la mandarina, bastante equilibrada con lo dulce de las grosellas y de la maracuyá, es lo que lo equilibra y lo hace muy agradable en la apertura. Enseguida notamos la presencia de las flores. Emerge poco a poco la orquídea, la flor de azar del naranjo. También noto uno que otro pétalo de rosa y violetas. Es un combo floral que va uniéndose poco a poco a las frutas. Y se nota un olor frutal dulce, pero a la vez floral cremoso. Sí, es esta parte de distintas flores lo que le aportan mucho más carácter durante el desarrollo. Enseguida surge la parte dulce, esa parte que para mí es un combo de abatonca, vainilla y sobre todo praliné. Estas notas gourmand, muy dulces, algo empalagosas, cubren en su totalidad a las frutas y a las flores. Pero entonces surge el almizcle y el ambergut y dejan un perfume bastante equilibrado. Es decir, sí es dulce por el praliné, por la batonca, la vainilla. Pero también es un perfume almizclado. Se siente especiadito. Incluso se siente muy en el interior resinoso por el ambergut. Sí logro sentir el ambergut junto al almizcle, que son dos notas en el secado bastante notorias. Eso es lo que le aporta más carácter. Le aporta incluso mucho más formalidad en el secado. A este olor tan dulce, tan floral y frutal. No menciona violeta, pero yo sí siento que este perfume debe tener un poquito de violeta entre las flores. Porque en el secado se nota un perfume dulce, se nota frutal. Sobre todo destaca mucho las grosellas en mi piel y se nota algo empolvadito. Fíjense que también el almizcle es una nota que siempre, siempre va a estar persistente entre las flores y las frutas. Es un aroma delicioso. La verdad es que a mí me gusta más el secado que la apertura y el desarrollo. Porque ya en el secado es una fragancia con más carácter. Al inicio siento que esas frutas se sienten muy dulzonas. Y ya cuando entran las flores empieza como que a cambiar el aroma. Pero sobre todo el secado es mucho más profundo. Siento un secado más interesante, más sensual, más nocturno. Y a pesar de ser gourmand, es un dulce bastante llevadero. Es un dulce agradable. No es un dulce que te, a mi parecer, te pueda causar mareo. Porque también su estela es moderada, suave. Esta diferencia de la anterior de Sofía es un perfume que a pesar de ser dulce, se mantiene más discreto en la piel. Una hora sí se siente moderado. Después de esa hora el perfume baja mucho intensidad y se mantiene todo el tiempo. No sutil, así que solo te lo sientas tú, pero sí es más suave que moderadito. Es por eso que este olor dulce no lo considero tan empalagoso. Porque aparte no es intenso, vaya. Duración en mi piel perfectamente 6 horas y media, casi 7 horas. Lo cual considero que está muy bien porque es un perfume de celebridad que ya que me dure 6 horas y media, 7 horas en piel y en ropa me dura 10, 11 horas. Incluso si este perfume le ha caído alguna blusa oscura, al día siguiente se sigue sintiendo ese olor dulcecito, empolvado, almizclado y frutal. Dice en su composición, en su pirámide olfativa que tiene café, sinceramente en mi piel el café no es notorio. Ni siquiera, no digo muy notorio, no es notorio. No porque venga en su pirámide olfativa les voy a decir esto huele a café, cuando en mí no huele a café. Sí, me hubiera encantado que sí se sintiera ese olorcito de café, pero sinceramente no. No, no es una nota que en mi piel destaca. Una fragancia gourmand, económica, que no huele tan bien precisamente a un perfume barato. Si a mí me dieran a elegir uno de estos dos perfumes, yo sin pensarlo me quedaría con Sofía de Sofía Vergara. Es un perfume que a mí en lo personal me ha cautivado mucho más que el L'Ope. No porque el L'Ope sea malo, simplemente porque ya de este tipo de aromas creo que tengo muchos en mi colección. Y sí me gusta, sí me gusta esa parte dulce. Sí me gusta, es un perfume que yo ocuparía más en otoño, invierno, de noche. Y Sofía a su favor yo lo ocuparía todo el año, lo ocuparía en todo evento. Lo noto mucho más sofisticado, sexy, es un perfume que huele caro. Y L'Ope no me ha cautivado tanto. Me gusta, me gusta mucho, pero no me ha cautivado tanto como Sofía. De estos dos perfumes, la verdad es que no tengo la menor duda que sin pensarlo elijo Sofía. Es una fragancia que a mí me costó aproximadamente 29 dólares. Me gustó mucho haber comprado este perfume porque la calidad, la calidad, los ingredientes. Bueno, que es todo esto lo que conforma el perfume y el precio le dan el 10. Sin duda es de esos perfumes de celebridad que vale conocer, que invito que conozcan si aún no tienen alguno de ellos en su colección. Está el perfume dulce, está el perfume ambarado, ambas fragancias de muy buena calidad. Ya depende el gusto de cada una de ustedes. ¿Cuál de ellas tienen? ¿Cuál les encantaría tener? Muchas gracias, amores, por acompañarme en un video más. Les mando un fuerte abrazo, un beso muy grande y nos vemos hasta la próxima.